Los hijos de Pampita mirando atentamente a su madre Brillando en la pista, ¿cómo la viste? Muy bien, muy bien La rompió, la rompió Marcelo Tinelli vuelve a la televisión Y arranca la pantalla de América ¡Buenas noches, América! ¿Cómo recibiste esta noticia de que abrís el bailando? Re feliz, tengo muchísimas ganas Así que eso es lo importante, como venir con ganas ¿Te dio presión eso o les gustó esa presión? No, al contrario, tipo ahora quiero abrir, quiero todo Quiero bailar ya Nunca pensé que iba a pasar esto Estoy muy contento con mis compañeros de los jurados Que como dijo Marcelo, es el mejor jurado para mí Todos muy efectivos Y los participantes es un desastre Sí, horrible ¿Verdad? Picante es usted Muy picante Sí Y recién empieza Esto recién arranca Che, Bárbara La verdad que después de tantos años de intentar Con Marcelo de que llegara al canal Esta noche lo logramos Y se dio el gusto de decir Buenas noches, América Claro Porque se lo estaba robando Bueno, una gran noche Qué alegría Qué alegría, qué alegría Muy feliz, muy feliz La verdad que América se lo merecía Marcelo la rompió toda Es como, no sé, me encantó Marcelo, una noche excelente Gracias, Guati Gracias ¿Cómo la viviste vos? ¿Cómo fue el antes? ¿El ahora? ¿Para vos? ¿Cómo lo fuiste viviendo? Bueno, primero gracias a Flor y a todo el equipo Porque hoy me olvidé de nombrarla al aire Y la quería nombrar también a Flor Que me parece una de las más exitosas conductoras Que tiene este canal Y me encanta cómo lo hace Cómo lo hace el programa Cómo hace intrusos Yo, para mí, fue todo un fin de semana muy especial Un fin de semana como de concentración absoluta De mucho nervio De no saber qué podía pasar De venir acá Yo sentí que el año pasado Estuve en un programa que me gustó hacerlo Pero que para mí no tenía el espíritu De lo que a mí me gusta Yo me sentía totalmente atado en ese lugar Y hoy creo que uno puede divertirse más O por lo menos tener más opciones y más variantes Y la gente te estaba esperando, evidentemente Sí, yo creo que más que a mí Más que a mí yo creo que esperaba todo Me parece que hay grandes figuras también Dentro de la programación de América Y que yo pueda aportar un poquito Para el crecimiento de la pantalla Es lo que más me importa en este momento Te ilusiona eso también Que recién en el primer programa Que mostraron poco de lo que hay Ya le fue muy bien Sí, bueno, nosotros con mantener Mantener un poco el promedio Que ya tiene la pantalla de América Y un poquito más Ya estamos conformes a lo largo del año Me parece que ese es el objetivo Creo que América tiene una muy buena programación Es como un canal informativo de la familia Siento yo Donde el espectáculo se luce mucho Donde el 80% prácticamente son noticias del espectáculo Y que tienen que ver con el espectáculo Que uno ama Así que es un canal que le da mucha manija al espectáculo Y bienvenido sea La vida en vivo La vida en vivo Totalmente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!